A esta hora de la tarde saludamos a la secretaria de educación del municipio de Jamundí, Otilia Olaya Jiménez. Bienvenida a Debates. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, señora Aguirre. Encantada de estar en su programa y me va excelentemente bien, gracias a Dios. Qué maravilla. ¿Usted lleva cuánto tiempo en la secretaría y a quién reemplazó? A ver, llevo cuatro meses en la secretaría de educación. Yo arranqué el 31 de enero de este año, 2022. Y pues vine a hablar a la doctora Ana Carolina Quijano, excelente secretaria que modernizó la secretaría de educación del municipio de Jamundí y que dejó la vara bien alta porque muy buena. Yo, toda mi admiración y respeto por esa mujer profesional. Además porque hizo una tarea muy buena, muy positiva por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Jamundí. Sí, señor. Eso no se puede negar. Además, algo que hay que abonarle a la doctora Ana Carolina Quijano es que no se sentó en el escritorio, sino que se dio el gusto de conocer todas las instituciones educativas del municipio. Entonces, uno se la encontraba en la zona rural plana, en la zona rural alta, que no es fácil, pero de admirar a esa mujer. Bueno, doctora Otilia Olaya Jiménez, actual secretaria de educación del municipio de Jamundí. ¿Con qué tareas llega a esa localidad? Bueno, primero que todo, no soy doctora, soy maestra por excelencia, con especialización y con una maestría en educación desarrollo humano. Entonces, cuando me dicen doctora, siento que me arrancan algo porque mi ser, mi convicción es ser maestra. Amo esto de ser maestra. Me he gozado esta carrera. Entonces, me gusta ser maestra. Y, por favor, me repites la pregunta porque me emociono cuando hablo de esto de ser maestra. Con mucho gusto, maestra. ¿Con qué tareas llega a esa dependencia? Pero bueno, una duda. ¿Usted es maestra de preescolar, jardín infantil? Yo, soy licenciada en educación preescolar. Esa es mi carrera, pues, de base. Tengo una especialización en lúdica y recreación para el desarrollo social y cultural. Y tengo una maestra de desarrollo humano. Pero dentro del magisterio he sido maestra de preescolar, maestra de primaria, maestra de bachillerato. Luego concursé y fui coordinadora. Luego fui rectora. Y ahora estoy en la Secretaría de Educación. O sea, que he ido a mi de educación. Y, pues, de pronto aspiramos al ministerio. Uno nunca sabe. Qué bien. De pronto la vemos allá. ¿Dónde estudió? Yo estudié en Senda. No sé si conoces Senda, un centro universitario. Ahí me hice la licenciatura. Luego con la Universidad Fundación de los Libertadores hice la especialización. Y con la Universidad San Buenaventura cursé la maestría. Además que la maestría fue un regalo, así entre comillas, del municipio de Jamondí. Cuando presentamos un trabajo a la Universidad del Norte en una estrategia pedagógica que se llamó SIDEP. Y mi experiencia y el municipio recibió como 16 canastas educativas para preescolar. Y el alcalde de turno, pues, dijo, no, esa maestra se merece que le paguemos la maestría. Y me pagaron la maestría. Entonces, es un reconocimiento a esa bella labor de ser maestra. Bueno, maestra, ¿con qué retos asume usted la Secretaría? Bueno, ese reto fue grandísimo. Sigue siendo grande porque es la mirada a la educación desde otro espacio. Es poder entrar en ese proceso de que no sé por qué siempre nosotros es desde la queja y desde los faltantes. Y nunca nada nos llena. Entonces, un gran reto que encuentro es poder mejorar la infraestructura de las instituciones educativas. Aunque ese no es un problema solo de Jamondí, sino que es un problema, digo yo, a nivel del país. Porque recuerda que venimos de lo de la pandemia, luego el estallido social. Y definitivamente las escuelas solas se caen. Entonces, ahí tenemos un gran reto y es poder organizar la infraestructura de nuestras instituciones educativas. Otro gran reto es lograr que todos los maestros de nuestro municipio puedan mejorar su calidad de vida. Bueno, son muchos los retos que tenemos, pero el más importante es que nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes sean felices. Entonces, estamos trabajando duro al comité de convivencia. Estamos haciendo unos procesos bonitos dentro de la Secretaría de Educación para lograr que lo que encontramos en el plan de desarrollo que es la apuesta por la calidad educativa, pues pueda darse. Pero retos bastantes, bastantes, porque además la Secretaría de Educación, vuelvo y te repito, quedó muy posicionada con la doctora Ana Carolina. Entonces, pues eso hace que uno no puede ser inferior a lo que se encuentra. ¿Cómo le va a Jamondí con el PAE, Programa de Alimentación Escolar? Al municipio de Jamondí le va muy bien con el PAE. Tenemos un excelente equipo de trabajo que tiene que ver con ese programa. Hay muy buena empatía entre el operador y la Secretaría de Educación. Entonces, nosotros tenemos un equipo veedor de este proceso de alimentación escolar. Y tenemos el mejor PAE del país. No es un eslogan, es una realidad. Nos reconocen porque nuestro PAE cumple con los estándares y va más allá de ese estándar que tiene, pues, el PAE como tope. Entonces, Jamondí va más allá. La ración de nosotros es mucho más grande, es mejorada, digámoslo así. Y no hemos tenido problema porque hay mucha sinergia entre el prestador del servicio, la Secretaría de Educación, los padres de familia. De hecho, en este momento, a través del equipo PAE, estamos con los personeros haciendo veeduría. También los jóvenes de 11 que tienen que pagar labor social, están pagando labor social haciendo veeduría del PAE. Además que los capacitamos también, ¿no? Y en estas capacitaciones, pues, hay una universidad, no sé si la pueda decir, muy, sí, está la ICESI ayudándonos con ese proceso. Y también, transversalmente, estamos trabajando con estos jóvenes proyecto de vida. Entonces, es un plus que le damos al PAE acá en nuestro municipio. El programa de alimentación escolar que dice usted es el mejor del país. ¿A cuántos niños, niñas, jóvenes y adolescentes beneficia? Nosotros tenemos ración para el 100% de nuestra población estudiantil. Acá, de grado 0 a 11, todos los estudiantes reciben su ración diaria. Tenemos cocinado en sitio. Los niños aman que les cocinen en su escuela. Otros, por cuestiones, por ejemplo, en la zona rural plana, por la cuestión del problema de agua que tenemos. Entonces, se les está dando industrializado. Pero nuestro alcalde mantiene muy pendiente de esto. Y hizo que se mejorara esa ración, aunque sale más costosa, ¿no? Entonces, nutritivamente, tiene que cumplir con los estándares. Está la fruta, está la leche, está una galletita, un pastel. O sea, es muy variada y de excelente calidad. Profesora Otilia Olaya Jiménez, otro hecho bien importante y para destacar en la medicina de la localidad de Jemundí, es que se está trabajando arduamente para que el SENA, Servicios Nacionales de Aprendizaje, SENA, sea una realidad en esa localidad. ¿Ya lo es? Ya lo es. Y eso me llena de mucha alegría y de mucho orgullo en este gobierno de los ciudadanos. Nuestro alcalde es un teso para conseguir los recursos. Ya los recursos de la construcción de esa sede del SENA, que es un plan huella de este gobierno. Es una realidad, ya no es un proyecto. Ya está todo listo el menaje. Y estamos es como en esa fase de documentación, de permisos para arrancar con la construcción del SENA para Jemundí. Ya también estamos haciendo unas entrevistas, unas en los colegios, aplicando una encuesta para saber qué quieren los estudiantes. O sea, porque no queremos un SENA que traiga las carreras que ellos quieran, sino que queremos apuntarle a unas carreras que engrandezcan nuestro municipio. Porque si no, pues no tiene sentido. Entonces, esa es la apuesta. Lo otro es que tienen que ser unas carreras que si vienen, le van a servir al estudiante, pues le sirva a las diferentes empresas que tenemos alrededor y por qué no, más allá del puente sobre el río Jemundí. Entonces, esa es la apuesta. Me encantaría cuando coloquemos la primera piedra que puedas venir a transmitir esa apuesta de nuestra primera piedra de lo que es la construcción del SENA dentro de los planes huella del municipio de Jemundí. ¿Y cuándo se pone la primera piedra? Esta semana ya nos dicen, compañeros, trabajándole a eso. Entonces, ya en la semana pasada ya nos dijeron que todo estaba listo, que estábamos esperando pues algunas cosas como de organización, de papelería. Yo espero que el martes ya nos podamos abrazar diciendo, bravo, ya, vamos. Y me imagino que haremos un gran desfile para irnos hasta el lote donde va a quedar nuestra escena regional Jemundí en el gobierno de los ciudadanos. Porque con educación Jemundí se levanta. Muy bien. Bueno, estamos a puertas ya de arrancar con un nuevo gobierno. Bueno, ¿qué esperan ustedes del próximo ministro o ministro de Educación para su localidad? Bueno, te cuento que en abril yo estuve en Bogotá con la ministra saliente y con la viceministra. Y todo su trabajo durante este cuatrenio y cómo eso le ha apuntado también al plan de desarrollo metido, ficha. Es lo que uno ve. Pero aún seguimos alejados de muchas realidades porque sigue siendo muy centralizado todo, ¿sí? Porque pareciera que, por ejemplo, la zona rural no exista. Y no solo en Jemundí, si yo digo, sino a nivel del país. Tenemos unas falencias. No es posible que los niños llegaran a llegar a la escuela y los ríos no tengan puente. Y esto a nadie le duele. Esto no tiene doliente. Y uno se lo cuenta a la gente del ministerio y lo ven como... que no sucede. Entonces, yo pienso que para este nuevo gobierno hay que hacer mucho más acercamiento de esa parte que vive en la zona rural, porque nosotros en la ciudad tenemos problemas. Pero en la zona rural los problemas son al 100% en materia de educación. Hay jóvenes que les toca caminar mucha distancia para poder lograr llegar a una institución educativa. Eso no lo conoce Bogotá. Entonces, yo sí creo que a este nuevo gobierno hay que exigirle más y no esa exigencia desde la queja. Es la exigencia en pro de una calidad real. Real, real. Alguna vez cuando yo trabajaba en un colegio en bachillerato, se me quedó en la cabeza un joven, Harrison Espinosa, que me decía, Oti, es que me da una pereza venir al colegio. Y le decía, Harrison, ¿por qué? Si acá te queremos acá. No, es que mira, de solo ver esta estructura a uno le dan ganas de no entrar. Y eso se me quedó, se me quedó aquí grabado. Hoy Harrison ya es padre de familia, todavía tengo, me encuentro con él. Y entonces son pequeñas cosas que hacen que los muchachos tengan pereza. Y no es pereza a querer aprender. Es que ni siquiera el espacio los enamora. Entonces yo creo que los retos que tiene este nuevo gobierno es una mirada real a lo que es, por ejemplo, la infraestructura. A que haya más plata para educación. Porque es que también llega muy poca plata. Y lo otro es que la plata que llega se va más en pago de nómina. Porque la nómina en educación es bastante grande. No sé si le pase a otros municipios. Y realmente para inversión lo que quede muy poco. Entonces yo sí espero, Otilia Olaya Jiménez, espera que este nuevo gobierno se ponga la mano en el Considere y cambie la mirada hacia la educación y más hacia la educación rural. Los maestros estamos listos. Los maestros queremos, porque si no, no existieran. Sostenidas por guaduas, sin techo algunas. Estamos listos para ver esos cambios. Qué maravilla, qué bien, qué bueno. Y así será. Ojalá el próximo gobierno tome atenta nota y se preocupe un poco más por la infraestructura, como usted bien lo dice, del sector de las escuelas, colegios del sector rural de nuestro departamento y el resto del país. Profesora Otilia Olaya Jiménez, Secretaria de Educación del municipio de Jamundí. Le deseo muchísimos éxitos, muy amable y con mucho gusto. Si desea agregar algo, la escuchamos. A usted, señor Oscar Aguirre, muchas gracias por contactarnos. Muchas gracias por permitirnos contar las cosas buenas que están pasando en nuestro municipio. Yo soy una convencida que lo negativo ya está, pero que los buenos somos más. Entonces, si los buenos somos más, tenemos que demostrar eso, de que somos más y de que podemos cambiar. Con una gotita, con un granito de arena, podemos apostarle a cambiar nuestro país, a cambiar esta estructura, pero tenemos que empezar ya con un cambio de mentalidad. Allí radica el éxito de todo. Y nada, muchas gracias a nombre del gobierno de los ciudadanos. Estamos para adelante cumpliendo con nuestros planes huella de este gran alcalde, Andrés Felipe Ramírez, a quien agradezco mucho la oportunidad de poder servir al municipio de Jamundí desde esta linda faceta que es ser secretaria de Educación. A ustedes, muchas gracias. Amigos, amigas, no se retiren. En segundo, volvemos con mucho más en Debates.